Se llama Javier, tiene 16 años. Tiene una hermana, Lidia, tres años más pequeña que él. Pese a la diferencia de edad, se llevan bien, con los típicos problemas entre hermanos. Javier vive en una familia como otra cualquiera. En el colegio es un buen estudiante, le gusta jugar al baloncesto y se defiende con la guitarra. Tocan un grupo con dos o tres colegas, pero sus amigos y él mismo reconocen que los temas mejoran mucho cuando él no canta. Javier tiene amigos, los de siempre, la buena gente de la pandilla. A veces sale con gente del básquet o con compañeros del instituto, pero sobre todo le gusta estar con su pandilla, con sus colegas. La vida de Javier está llena de cosas para hacer, de gente con la que estar. Sabe que su vida y su tiempo son valiosos.